Aseguran que no se tiene reportes de comercios que hayan sido amenazados por algún tipo de delincuencia organizada. De esto habló el comandante de la Policía Ministerial, Mario Góngora Reyes. Miren, carpeta de investigación que se haya iniciado aquí en la Fiscalía, que no se hayan girado alguna hora de investigación. Sin embargo, independientemente de que no haya una carpeta de investigación, nosotros estamos tomando todas nuestras medidas con relación a que mantenemos una comunicación con nuestros mandos en Playa Cancún. Ahí sí se están dando los hechos y nosotros vamos a tomar nuestras acciones preventivas aquí en la isla. Es muy importante que la ciudadanía tenga confianza en las autoridades, se acerquen a la autoridad más cercana o a la autoridad que ellos consideren que tengan confianza en ese momento, sea Seguridad Pública Municipal, las autoridades militares, federales o en la Fiscalía. Nosotros vamos a estar manteniéndonos en coordinación y obviamente tomar las acciones preventivas para que no vaya a suceder que empresarios por esta situación pasen en otros lugares y empiecen a cerrar sus negocios. Señaló que la situación en el municipio aún no alcanza las escalas que tiene otras ciudades como Cancún, donde el crimen organizado cobra el famoso derecho de piso a los comerciantes. Sí, aquí lo importante, vuelvo a repetir, es la confianza de los ciudadanos, de los empresarios hacia las autoridades. Que reporten el hecho, si no quieren acercarse a realizar la denuncia correspondiente, pueden hacerlo a través del 911 y ahí les van a dar las instrucciones correspondientes para realizar una denuncia anónima. Agregó que muchas veces la ciudadanía no realiza denuncias sobre este tipo de casos o similares por temor a represalias. Normalmente sí es la situación por la que la ciudadanía a veces abstiene de realizar estos reportes o denunciar. Primero para uno, pensando primero en su familia, salvar la integridad física a la propia de su familia y la de su negocio. Sin embargo, vuelvo a repetir, sí es muy importante que tengan confianza, realicen las denuncias correspondientes o los reportes. Bueno, pero aquí va a depender mucho de cómo se genera el reporte. Ya cómo se genera el reporte, la autoridad que lo reciba y la capacidad de discernir si ellos qué acción van a tomar o si ese reporte lo van a canalizar para solicitar una cooperación con todas las demás autoridades. Sin embargo, vuelvo a repetir que estamos manteniendo una muy buena coordinación con Ciudad Pública Municipal, con las autoridades militares, federales, aquí en lo que es la isla de Cozumel. Vamos a tomar acento a las acciones preventivas. Obviamente no vamos a trabajar solo con autoridades, queremos trabajar con todos los ciudadanos, los empresarios. Inclusive, pues obviamente también necesitamos de ustedes, que son los medios de comunicación, para que ellos puedan comprender que es de vital importancia, que todos podamos trabajar en un equipo para evitar que nos suceda lo que está pasando en otras ciudades. Con imágenes de Eduardo Baca, informó Iván Maldonado.